Josh Peck, Drake y Josh, anuncia muy feliz que va a ser padre. Josh Peck quien interpretase a Josh en la serie Drake y Josh ha anunciado en su cuenta de Instagram que va a ser padre junto Pai Geobrien. El actor ha compartido con sus 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram una foto junto con su mujer Pai Geobrien en la que juntos anuncian que van a ser padres. La pareja se comprometió en mayo de 2016 y se casó al año siguiente en Malabú, California. El matrimonio aparece feliz posando delante de la cámara, la imagen es una mezcla de alegría y timidez, en la que Peck sonríe de tímida forma marcada mientras abraza a Obrien con un brazo y ella posa feliz pero quizás un poco mientras gracias a la postura en la que coloca las manos la barriguita queda a vista de todo el mundo. El texto de la foto dice O bebé. Literalmente hay un bebé ahí. Te quiero Pai Geobrien. Pero el actor no ha sido el único que ha querido compartir su alegría por las redes sociales, su mujer también lo ha hecho con una foto que simplemente reza vamos a tener un bebé. El actor comenzó su carrera en 1999 con una serie del también canal infantil Nickelodeon llamada de Amanda Chow, en la que también interpretaba al personaje que más tarde le haría famoso. Josh Nichols, en la serie Drake y Josh durante los años 2004 y 2007. Aparecerá este año en la cuarta temporada de Fuller House una sitcom estadounidense secuela de la antigua Full House, 1987 a 1995. ¿Qué fue de Drake? Drake Bell mundialmente conocido por su papel de Drake en Drake y Josh, prefirió anteponer su carrera musical a su carrera actoral. Según comentó su música está fuertemente influenciada por The Beatles y The Beach Boys. Aunque lo primero haya sido su carrera musical, Bell no ha descuidado su carrera actoral y en los últimos años ha participado como protagonistas en películas como, A Fairly Had Summer, 2014, o Bad Kids Go 2 Hell, 2015.